tenemos en esta oportunidad un Mercedes Benz clase de la clase E240 serie 240 y la acabamos de reemplazar pastillas de freno delanteras y traseras para aquellos que andan buscando en internet en youtube cómo cambiar las pastillas de freno en Mercedes Benz delanteras o traseras es importante recordarles que para todos aquellos vehículos que posean el sistema Sensotronic SBC como parte del equipamiento de los frenos va a ser muy necesario tener y conectarse con una herramienta de diagnóstico para poder desactivar y activar la unidad SBC que nos permite esto bueno nos permite no generar códigos de error verdad evitar la pantalla roja en el puro centro del tablero que nos indique que hay un fallo en los frenos entonces es muy importante a la hora de reemplazar pastillas de freno adelante y atrás primero conectarse con el escáner a la unidad SBC control de los frenos Sensotronic y desactivar el módulo y ya nosotros hicimos el reemplazo de las pastillas ya lo habíamos desactivado previamente verdad ahí tenemos las pastillas de freno y estas son las traseras completamente ya pues bastante desgastadas no ahora lo que vamos a hacer es volver a activar el sistema para eso simple y sencillamente bueno ponemos la inición ponemos la inición le vamos a entrar a SBC esto lo estamos haciendo con el NEXT PRO 2 equipo de diagnóstico NEXT PRO 2 le vamos a dar aceptar vamos a irnos a la función especial y vamos a activar sistema activo SBC nos indica que las pastillas de freno deben estar colocadas ya en los discos de freno la presión de frenos va a ser temporalmente alrededor de 60 bar la memoria de errores debe ser borrada y bueno ahí hay algunas otras notas pero bueno en este caso le vamos a dar que sí pues ya cambiamos las pastillas de freno están perfectamente colocadas ya en lo que son las ruedas en los cáliper y ahí inicia el proceso de activación del de la unidad SBC ahí podemos escuchar la unidad donde se enciende levanta la presión en las ruedas y nos da una lectura de cuánta presión hay en cada rueda acá podemos ver 68 bar presión delantera izquierda delantero derecho nos está saliendo un toque bajo e igual para la trasera izquierda y la trasera derecha le vamos a dar continuar y nos dice que los valores actuales no están perfectos el sistema de freno podrías pues no podría ser activado o podría estar inoperante entonces lo que vamos a hacer es leer la memoria de fallo tenemos un código de error que hay que borrar vamos a quitar el contacto lo vamos a aceptar le damos 10 segundos ponemos el contacto le damos a aceptar la memoria de fallo se completó le damos leer código de avería y nos dice que no hay errores listo ok entonces este podemos volver a ir a la función especial podemos volver a activarlo e iniciamos de nuevo el proceso esta vez sin códigos de error y 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 ok, como vemos ahora las cuatro ruedas están entre los 60 y 70 bar le damos continuar y ahora nos va a decir que el sistema trabaja en condiciones normales nos dice que quita el contacto aceptar pongo el contacto y ahora si nos dice que los valores actuales están bien y que el sistema de freno ha sido activado con éxito y bueno esto es parte del proceso que implica cambiar pastillas de freno delanteras y traseras en sistemas SBC Sensotronic de Mercedes-Benz